En este cierre, ¿y cómo se da el partido, Juan? ¿Es un premio para Blooming? ¿Es un castigo para Oriente? ¿Se lo siente así? Para mí es un castigo para Oriente. El penal llega por... no lo hemos visto, no pudimos verlo. En la repetición capaz los que están en este momento en sus casas pueden haber tenido un poco más de claridad que nosotros. Pero este penal de Blooming acaba siendo un castigo para Oriente porque Oriente luchó más. Me parece que fue más claro, como te decía. Yo sé que el Quiñones tapó dos pelotas claves, pero Blooming no tenía tanta generación de juego. Blooming perdió constantemente en el medio de la cancha. En cambio Oriente sí lo intentó mejor y hay que mencionar también el partido que hizo Copito Álvarez. Sobre todo en el segundo tiempo. Exacto, que intentó siempre darle claridad al equipo, darle una salida clara, pero también lo encontraba compañero. Era a veces solista.